Me gustaría darme un besito, adelante o atrás ¿Qué dice el público? Adelante o atrás ¿Adelante o atrás? ¿Atrás? ¿La derecha o izquierda? ¿Cómo que en medio? ¿La derecha o izquierda? ¿La derecha? Adelante, mira bien, mira bien, mira bien ¿Atrás? Abre tus ojos, no seas chino No, 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 la boca no, 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 no Adelante o atrás ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde podemos? Vamos, yo, cualquiera de las dos A la una No voy a comer re porque se descifra No, 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 quiero más sencillo porque si te pasa de vivo te cae un cronazo Vamos, a la una Vamos, a la una Lo hizo lo que tenía que hacer Ahora no te lavas la boca y se Matthias ¡No te lavas la boca y se distrable! Para hacer mucha pien paar